y papaya, eso está pero una buena mojarra hey, asadito men, así como me comí los algos yo papá chulada, chulada papá que tal amigos, saludos para todos amigos, buenas tardes, espero hoy estén bien bueno, el día de hoy nos venimos de pesca acá al segundo de nuevo a pescar con el amigo William y con el amigo Carlos que nos acompañó hoy esta tarde después del trabajo venimos a pescar un rato, venimos a probar suerte bueno, a ver si se escucha por el viento amigos, porque hace un poco de viento y este, a ver si se escucha algo, pero ojalá y si así que amigos, bueno, ya saben, saludos para todos y gracias por ver los videos siempre ahí viene como siempre otro avión que no nos deja aquí, no nos deja en paz que vamos que pase y así vamos bueno, así que ya saben amigos, saludos para todos y gracias por los que ven siempre los videos, se les agradece mucho por los que dejan sus likes la verdad, muchas gracias por ese apoyo que nos dan, yo les agradezco mucho porque la verdad que cuando dejan un like eso me ayuda a mí que los videos lo vean más personas en otros lugares entonces, y sé que lo están haciendo, muchas personas dejan sus likes así que si eres nuevo, ya sabes, deja tu like y comparte este video y por supuesto también, suscríbete al canal para videos nuevos que vienen más videos en camino ahí tengo un video que fuimos a pescar hace dos días y la verdad que no he tenido chance de editar ese video pero bueno, viene en camino, así que esperen más videos amigos, la verdad que es una pesca muy interesante, muy buena entonces hoy venimos acá a los Argos o a ver si le pegamos a lo que es la curvina o a los Yellowfin Crocker o a ver que se prende pero más que nada por los Argos venimos amigos o por alguna mojarra y antes que nada quiero mandar unos saludos por acá que algunos amigos están siempre activos acá en el canal y gracias la verdad porque siempre están ahí al pendiente de nuestros videos así que un saludo a mi amigo Enmol hasta Perú saludos amigo Enmol, gracias por siempre venir acá y comentar el video la verdad que se le agradece mucho, esa está jalando William, esta María la línea está floja allá y un saludo para Pescando para Cenar, el amigo Douglas también que vino a pescar hace unos días acá y también le fue bien así que saludos al amigo Douglas, un saludo para Don Tony, Mr. Blue Gil Pescando un pedacito, perdón, un saludo para Pedacito de Guerrero gracias también por comentar los videos y un saludo para mi amigo Mateo de su canal Caballo Blanco en USA saludos Mateo a Ben Aiz, por ahí en Ben Aiz vive saludos también para Layo Hernández saludos para Gerardo Romero Zarate y para Javier Tadeo y también un saludo para Amor, Pasión y Pesca saludos amigo y para el amigo Jesús de Las Vegas Chucho1184, saludos amigo Jesús saludos también para Erwin Mazariegos saludos para Jafet Rivera saludos también para Vamos de Pesca García también saludos amigo y para Ariel Matías para Pesca y Diversión para mi amigo Don Ubaldo Ubaldo Fishing hace dos días estaba hablando con él y estábamos comentando acerca de su canal que va creciendo y él está muy contento por el apoyo que le están dando la verdad muchas gracias amigos porque la verdad se han suscrito en el canal de él lo están apoyando se está viendo el resultado así que gracias a los que gustan seguir a Don Ubaldo busquenlo en YouTube Ubaldo Fishing saludos para mi amigo Luis de Vida, Cocina y Pesca también un saludo saludos para el amigo René Santos para Israel Andrés y para Gabriel de la Trinidad también y me han pedido algunos saludos no más que la verdad se me ha olvidado mucho así que si gustan un saludo pues háganmelo saber ahí dejen un comentario acá y en el siguiente video les estaré enviando un saludo así que ahorita le voy a enfocar acá con los amigos que vienen hoy con nosotros a pescar acá está el amigo Carlos miren señores está a gusto ¿cómo estamos mi Carlitos? estoy esperando que pique el primero cuidado se me va a ir al agüita listo me con todo a ver si sale un sargo para hacer la fritanga o asadito es todo Carlitos suerte mi Carlos y este acá está el amigo William también que él es el que siempre nos ha invitado acá un gusto de nuevo William con todo con todo Iván gracias por venir aquí venimos a divertirnos un rato un saludo ahí para los los suscriptores de su canal como dice usted bueno que le den like pues nada cuesta ya miró el video le doy un like y eso le ayuda a usted y compartir compartir los videos muy cierto pues nosotros lo hacemos esto por diversión verdad pero venimos a probar suerte a ver que sale ahora esto aquí está picando esto estamos en vivo en vivo no está mal no está mal el primero estamos haciendo el intro y salió aquí una un crocker así que amigos bueno ahí estamos y pues a ver que más sale ahorita ahorita desengachamos esto y vamos a seguir grabándoles así que William suerte y estamos con todo William ok con todo estamos empezando bien un saludo a un amigo en Guatemala Eliezer Eliezer ahí estamos siempre él mira los videos gracias un saludo para él un saludo para Eliezer entonces para mi hermano en Texas se llama Teodolo él también mira los videos perfecto un saludo para él un saludo para su carnal para su hermano arriba Honduras arriba Honduras eso es todo William ahí está William así que ahí estamos amigos bueno vamos a mire viene un avión por ahí vamos a seguir pescando ahorita voy a aventar a otra calle poquitamente esa y a ver que más se pede amigos ahí estamos una chulada miren aquí salió un bonito salgo miren a eso es chulada chulada ahí están saliendo ya para ahora sí para un caldito ahora sí para un caldo con camarones este William chulada ahí miren la verdad que esos salgos están pero deliciosos así que a ver que más sale ahorita esta tarde amigos ahí está William ahí está William ahí está William mire 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 ay 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 ese no es salgo papá que chula de mojarra men ala mano esa sí está bonita Carlitos ahí papaya esa está pero una buena mojarra men ay asadito men así como me comí los salgos yo papá chulada chulada papá el que sigue Carlitos el que sigue el que sigue ey está bien buena esa va está bien buena esa papá vamos a ver aquí ¿ah? sí ajá y si no no se traba yo sacado es así chiquita es una chulada pues William sí a ver si va a aguantar es un sarguito papá mire oh no esta no es la la delgada me traje la otra línea el primero este Carlitos el primero mire William el primero William ya estaba prendido nomás que la alía estaba bien floja men ese es un sargón ahí también amigos qué chulada papá eso es todo este asado William asadito asado se va a ir el platillo para que amarre que chulada ahí está ahí está señores uno más en la cuenta William sí una más en la cuenta viene otro uy 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 un crocker viene robadito viene bien agarrado no 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 diga que se lo robó diga que fue legal bien enganchado qué chulada no hombre este hombre sí que ya le sabe el secreto aquí de este punto Carlitos vamos William oh está grande papá está grande está grande vamos William la misma que usted agarró este wow mira flujo de animal ahí está William no hombre eso se va a comer asadita también ahí está señores las mojarras miren no hombre William ahí está ahí van saliendo ahí van saliendo William hey qué grandota esta mule de pescado eso es todo mire ahí está otro señores bueno un crocker una chulada viene ahí está ahí está el otro mire señores ese es el pejerrey no de Bigger no esa está acá con la diva allá en el uy papá esa está buenísima mire aquí me está jalando en esa otra pero no se enganchan serán pequeñas son pequeñas no ahí está señores ahí está una chulada William viene eso es todo William vamos William vamos William el número cuatro William miren amigos que chulada de nuevo se armó William es tremendo para usar ya lo tiene bien como que con control controladito ya lo conocen ya cuando encuentran el mío como que dicen que no también el del Carlito si es todo Carlito es el que sigue ahí está un crocker papá no hombre puro filete filetito pero uno de los trompullitos mire este mire se está jalando ve ese es suyo no le dio un jalón ahorita ahí anda ahí anda ahí anda ahí anda sí sí ahí está ahí viene ahí viene es un sargo papá es un sargo ahí está miren amigos primero ajá no el segundo ya el segundo ahí está miren señor miren Carlito asadito papá no men es una chulada papá la verdad esa es una belleza nomás lo tiré papá nomás esperando me estaba se equivocó se equivocó dice nomás lo tiré aquí nomás lo tiré a la parte de la caña de William pensó que era la caña de William que chulada ahí está señores el segundo sargo el segundo sargo señores una chulada la verdad me está miren el segundo sargo señores ya han salido dos 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 crocker y dos sarguitos esos animales son bien sabrosos señores tal vez me voy a hacer un caldito esta la maría la maría miren amigos viene con todo con todo con todo con todo miren amigos ahorita saqué esta y se le prendió otro William están bien activadas las animalas aquí está con todo el William es el número seis ya está tremendo el William cargote cargote mirate el hombre nombre ahí va un puño este hombre hermano qué chulada la suerte está conmigo miren ahí viene una vamos a ver no es una ajá si es un crocker lo vamos a soltar está pequeñón el crocker se ve al agua este animalito bien enganchado viene el canijo este es todo William ey él William anda pero bien tremendo anda con la morra venga no hombre vamos William vamos ¿qué es? yo es que William tiene una una suerte para los árboles mira que chulada William una belleza no mira apenas viene agarrado William no pero el mero labio es que ya están solo que yo soy yo así es para que mero labio criminal ahí está William ahí está ya los encontró William ya es que ese William es criminal ya sabe el secreto el número no sé cuánto porque ya lleva un puño aquí William es todo William el siguiente un sargo tiene suerte para los sargos este hombre es que ya conoce su caña mira 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 y papá no un puño un chingo de sargo papá es todo William no 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 una chulada papá una chulada está tremendo está tremendo el William la verdad que está tremendo me 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 convence el William me cosa seria la suerte la suerte del destino en esta pequeñita vaya papá ahorita ahorita se va a salir esta en esta hunda está jalando en esta vamos a ver wow ahí viene otro pero no sé qué onda está bien está bien está bien otro 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 hielo sin crocker chulada para la frita está bueno este este animal se tragó todo el anzuelito trae hambre ahí está señores miren el William ahorita sacó ese y ahí te salió este otro los gemelos esos carlitos el que sigue ahí está otro creo que puro filete puro filete unos 50 puro filete para hacerlo empanizado con un arrocito blanco por fuera lo agarró ahí está ahí está filetito está picando esta este está picando amigos pero no se enganchó si se se trabó el solito no se enganchó este bueno ahorita se va a trabar ahí está ahí está no pero es que tarisco men ven ahí anda un puño abajo ay ay mire ahí anda un puño mire 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 ahí anda un puño abajo mire aviéntale 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 aquí ven mire 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 aviéntale para que agarren su carnal y no lo saco para que se saque uno mire ahí anda los hey william ahí anda un puño men pero exageradamente ahí anda un puño men detrás de esas venían pero de un puño hay que llevarlos wow mire miren amigos esta esta mojarra rayadita es una chulada men que bonita bonita la verdad que esta es una es una chulada men ey que bonita esa mojarra wow uff miren men una un gran crocker men que chulada de crocker ese hermano mire para el filete para el filete una chulada men ahí está eso es todo william una chulada eso es todo ahí viene otro amigos otro ¿eh? miren chulada papá ahí está amigos otro ah william siguen saliendo william siguen saliendo al william lo veo con con frío yo ajá ajá señores han salido varios ya miren el el hombre este es que tiene una suerte este para pescar este william mira 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 que sargo que bonito una chulada william no hombre hermano hoy si se armó venimos con suerte buenas mojarras si buenas mojarras buenas mojarras aquí está bajando esta pero no se enganchó también dos jalones hay que engancharlos si amigos acá dejamos el video por ahora como vieron nos divertimos sacando bueno salió algo salieron varios ahí william sacó varios también carlitos y también yo saqué varios esta tarde después del trabajo venimos un rato acá a pescar y son a las 8 ahorita justo un rato más ya se va a su crecer ya va a entrar a la noche así que bueno amigos ya saben ahí estamos y pues nos vemos en un video pronto en esos días como les comenté este ratito vienen más videos en camino así que espérenlos y suscríbanse al canal acá está carlitos vámonos carlitos vámonos ya porque hay quien pase a freír un gusto carlitos pescar hoy a cocinar ahorita agarramos un cafecito oh si vamos a la casita a cocinarlas a cocinar en caldo o fritos 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 es todo mi carlos chulada papá y aquí está william miren un gusto salieron varios gracias gracias si salieron la estrella de los árboles le voy a poner así le voy a poner fíjate la estrella estábamos con suerte ahora se sacó unos 8 o 10 como unos 8 unos 8 de buen tamaño suficientes no queremos 20 no 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 porque tanto lo malo que uno se puede llegar a comer 8 y creo que era un puño si es bastante sin contarlo eso es todo así que arriba Honduras un saludo para todos y arriba Honduras eso es todo eso es todo ahí estamos así que amigos bueno cortamos el video y nos vemos pronto señores ahí estamos y nos vemos